... ...acabamos de emitir el fallo del jurado del cartel de feria... ...de este año, de la Feria de Linares de 2019... ...y decirles primero que este año ha habido menos participación... ...lo único que ocurre es que ha sido de mucha calidad... ...y entonces pues bueno, tampoco ha estado complicado elegirlo... ...hemos tenido 22 carteles participantes... ...y de ellos el ganador ha sido, les voy a decir el nombre... ...Cristóbal Aguiló Domínguez de Cartagena... ...hemos estado dilucidando un poco sobre los tres carteles... ...que han sacado más puntuación... ...y al final, en la suma de los votos... ...se ha decidido que sea el número 10. ...decirles que no ha parecido original... ...los entendidos del jurado que han participado... ...que entienden que son técnicos especialistas en bellas artes... ...en diseño, pues han explicado un poquito cartel por cartel... ...lo que teníamos, lo que podíamos ver... ...y una de las cosas que hemos valorado ha sido por un lado... ...que sea un cartel de feria, típico para feria... ...que sea vistoso, que tenga un buen color... ...y sobre todo que tenga motivos de Linares... ...que sean característicos de Linares... ...ahora veréis el cartel ganador... ...pero está partido como en dos partes... ...es una gitana... ...que exactamente, pues emblema de aquí de Linares... ...de la feria de Linares... ...y sobre todo la parte de abajo del cartel... ...es una cabria de Linares que también nos ha parecido interesante... ...con lo cual creemos haber acertado... ...hace una decisión de todos los miembros del jurado... ...y esperemos pues que le guste a todos los linarenses.